¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Púrpura Brillante. Una vez que lo obtengamos, vamos a ver que vamos a poder comprar también la Bombardera Brillante. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar esos dos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez estando ya dentro de la partida, vamos a venir a Metrópolis Mercantil y vamos a venir a la zona del fondo, hasta acá. En esta zona tendremos nuestras ubicaciones de la tinta. Ahí está, venimos. Aquí está la primera tinta. Aquí está la segunda tinta. Y aquí está la tercera tinta. Bastante rápido. Ahora, una vez que ya los recogimos todos, simplemente tendremos que ir al lobby para tener nuestros estilos. Así que vamos. Y así de fácil y de rápido, tenemos nuestro estilo Púrpura Brillante. Vamos a ver que una vez que lo tenemos, vamos a poder también comprar nuestro nuevo estilo de Bombardera Brillante. Muy rápido, ¿cómo se pueden sacar esos estilos? Espero este video les haya servido o les haya gustado. Ya saben que si me quieren ayudar, pueden compartirlo con sus amigos para que también puedan sacar todos esos estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.